He intentado olvidarte y no puedo, he intentado yo dejarte, por ti muero Mi deseo y mi vida, eres solo tú, me pasiono lo que yo siento por tu amor He intentado apartarte de mis sueños, la verdad no lo consigo, no lo entiendo Quiero estar siempre contigo, sin separarme amor, yo me muero Por tu amor Ámame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer Quiero sentir que tu labio se funde con los míos mujeres Ámame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer Quiero sentir que tu labio se funde con los míos mujeres Ámame una vez más, te quiero de verdad, quiero volver a empezar Serás mía nada más, todos juntos viviremos, ese amor no acabará Si te puedo olvidarte y no puedo, que en mi mente estás presente en todo el tiempo Quiero volver contigo, quiero demostrar mi amor, sin ti muero vida mía de vos He intentado apartarte de mis sueños, la verdad no lo consigo, no lo entiendo Te deseo cada día, cada día más, no te alejes de mi amor Ámame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer Quiero sentir que tu labio se funde con los míos mujeres Ámame como si fuera la primera vez, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer Quiero sentir que tu labio se funde con los míos mujeres Ámame una vez más, te quiero de verdad, te quiero volver a empezar Serás mía nada más, serás mía nada más, todos juntos viviremos, este amor no acabará Ámame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer Quiero sentir que tu labio se funde con los míos mujeres Ámame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer Quiero sentir que tu labio se funde con los míos mujeres Ámame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer Quiero sentir que tu labio se funde con los míos mujeres Ámame, ámame 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 Ámame